¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una sorpresa, con una esperanza para el futuro y bueno, vamos a analizar un poco las elecciones. Así es, ahora la presentación de nuestro programa, nos presentamos de esta manera y luego la editorial. Gracias por ver el video. Jugeños, Jugeñas, en esta edición de Detrás de las Noticias, vamos a hablar de política, por cuanto hoy y ayer, todos los jugeños siguieron los resultados de las PASO, en donde en el orden nacional se dio una gran sorpresa con el triunfo de Milley como el candidato más votado, con un 30% aproximadamente de los votos. Luego, junto por el cambio, en donde en la interna ganó Patricia Tebulrich, quien será la candidata a presidenta por ese espacio, con un 28% de los votos, y en tercer lugar, Unión por la Patria, con un 27% de los votos, redondeando cada uno de los votos, con lo cual, de cara a las elecciones nacionales para presidente y vicepresidente, que se van a realizar el 22 de octubre del año presente, va a hacer palo y palo la discusión de quién va a la segunda vuelta, ya que, de acuerdo a estos resultados, la República Argentina estaría dividida por tercios y seguramente uno de estos partidos quedará afuera en la disputa por la presidencia de nuestro país. El triunfo de Milley ha sido un triunfo que yo ya venía anunciando, del descontento de la gente en cuanto a los políticos, en donde había, y esta es la tercera vez que lo repito, un estudio de la Universidad de Iztela, que decía que el 85% estaba muy descontento con los políticos argentinos, ya que muchas veces eran los mismos que vienen gobernando la República Argentina. Como consecuencia de ello, esto se ha reflejado en lo que yo llamo el voto bronca hacia Milley y el voto esperanza hacia Milley, que abre una nueva expectativa política en la República Argentina. En cuanto al orden local, también fue una sorpresa, en donde triunfó, tanto en la categoría de presidente para la sur, diputados internacionales, senadores, el partido de Temilei, ganándole a Juntos por el Cambio, que llevaba como presidente a Larreta y llevaba como vicepresidente a un jujeño, gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. En segundo lugar, se ha ubicado palo y palo el partido de Juntos por el Cambio, en las distintas categorías de senadores y diputados nacionales, y también Unión por la Patria, ya que la diferencia es muy chiquita. En el caso de Unión por la Patria, había una interna, en donde por un lado la encabezaba Carolina Moisés, por el otro lado Leila Chaer y por el otro lado Rubén Este Rivarola. Carolina Moisés ganó las elecciones y va a ser la candidata senadora y Guillermo Knope, candidato a diputado este nacional, por Unidos por la Patria. Y el gran perdedor de estas internas que se realizaron aquí fue Rubén Rivarola, que salió tercero y que ratifica por lo menos mi concepto de que era necesario intervenir el partido justicialista. Las cosas no estaban bien en el partido y el que presidía el partido era Rubén Rivarola, que era responsable de las derrotas de mayo, en donde perdió como candidato a gobernador de la provincia, elecciones legislativas, en donde también perdió frente Juntos por el Cambio, sacando en las dos últimas elecciones, nada más que el partido o el Frente Justicialista, seis candidatos a diputados nacionales. También entiendo de que se está acabando un ciclo, que es el ciclo que tuvo como protagonista en el partido justicialista a Rubén Este Rivarola. Seguramente tendrá que dar un paso al costado, no tiene partido, ha perdido las elecciones, y ello nobleza obliga a reconocer que un ciclo ha cambiado, que un ciclo ha terminado y que deben venir los jóvenes, que deben empezar a reconstruir la renovación de este partido, este justicialista. Debo decir también de que hay algunos mariscales, junto con Rubén Rivarola, que son responsables de esta derrota. Entre ellos se encuentra Belay San, brazo derecho de Rubén Este Rivarola, y también Nilsson Ortega, que perdió la intendencia en Monterrico y acaba de perder la vicegobernación. Yo no quiero hacer leña sobre el algo caído, pero debo expresar mi opinión, ya que además de periodista, pertenezco al partido justicialista y di la bienvenida a la intervención del partido y esto demuestra que no existía una equivocación. El partido justicialista debe ser un partido opositor, para que haya democracia debe existir oposición. Y el partido justicialista se había convertido prácticamente en un anexo del gobierno de Juntos por el Cambio en la provincia de Jujuy. La gente está cansada, la gente estaba harta, la gente quería un cambio, no sólo en lo nacional, sino también en lo provincial, y esto, ¿no es cierto?, es el resultado como una primera análisis a lo que ha ocurrido en el día de ayer y durante el día de hoy, porque seguían llegando datos de los distintos resultados en la República Argentina y en el país. Debemos decir que se ha perdido la provincia de Santa Cruz de manos de Juntos por el Cambio y que se ha ganado la provincia de Buenos Aires de manos de Unidos por la Patria. El resultado electoral es complejo, hay una paridad de fuerzas en el orden nacional y en el orden local seguramente va a ser muy disputado los candidatos a senadores y legisladores, diputados nacionales de nuestra provincia. Con esta pequeña introducción que he realizado, en donde he tratado de realizar un análisis objetivo, vamos a una pausa y vamos a recibir, reitero, a nuestro único candidato, ya que los candidatos que habían sido invitados para este programa, como el doctor Mario Fiat y como la doctora Carolina Moisés no pudieron estar presentes y únicamente ha venido el gran triunfador de hoy en Jujuy que es Manuel Quintar que supo ver lo que venía y se supo acoplar a lo que venía. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias.